Aquí más de nuevo estamos otra vez en Final Fantasy Type-0 HD. Esta vez estamos en el templo donde se supone que vamos a pelear contra el último boss. Que esto se ha vuelto todo como muy retorcido, no sé qué está pasando, yo no entiendo la historia de este juego, pero bueno. ¿Podemos ir por la izquierda o por la derecha? O sea, joder, ya empezamos con la decisión de ir por la izquierda. No podemos ir por la izquierda, ¿vale? Por la derecha. Tampoco. ¿Quién crees que eres? Está hablando Sid Olsen, ¿vale? Decid una a tres miembros para cada ruta. Los miembros restantes podrán entrar en combate como miembros destacados. Trey, Zink y a Nine. Elige a tres miembros para el segundo grupo. Vamos a coger a Ace, Cater y a Queen. Vale, estoy con el equipo de Trey. Vamos a ir por la derecha. ¿Qué cojones? Nos tenemos que cargar a esto en serio. Hora del juicio. Juicio de Sid. Derrota a todos los enemigos en diez minutos. Bueno, eso no ha sido difícil. Veredicto, exoneración. ¡Ah, ya está! Pues que tenía diez minutos para cargarme esos dos. Es el turno del otro grupo. Joder, ¿pero qué cojones? Resiste el tiempo necesario. O sea, que tenemos que resistir hasta que se acabe el tiempo. Está, vale, vale, vale. Pues solo tenía que sobrevivir, así que... Es el turno del otro grupo. A ver, supongo que irá subiendo de nivel, ¿no? Cada prueba. Neuma a Maranto. ¿Qué qué tengo que hacer? Vale, solo era conseguir eso. Vía de la revelación. Derrotas a los enemigos y avanzan. ¿Esto es lo que yo tenía que hacer? ¿Todavía hay algo que hacer? Pues ya está, ya está, ¿no? Yo sigo sin saber muy bien qué leches estoy haciendo. Pero bueno... ¡Oh! ¿Por qué está esto doblado? ¿Qué cojones? Bueno, seguimos. Vía del descubrimiento. Es por aquí, ¿no? Es el turno del otro grupo. Neuma a Maranto, otra vez. No debería resultaros difícil. ¡Oh! ¡Oh! O sea, que no tengo que matar las cosas. Es que... No lo leo y me pongo a atacar, pero no estoy muy seguro de... De si tengo que hacer esto o no. ¡Oh! Evitar el sufrimiento es la única forma de quebrar el infinito ciclo. ¡No! ¡Me han matado a Cater! ¡No me jodas! ¡Me acaban de matar a Cater! Espérate, ¿estos milites? Sí, eso parece. Es milites. Bueno, venga. Vía del descubrimiento. Estamos en el mismo sitio que el otro grupo, ¿no? ¡Oh! ¡What the fuck! Vale, ya está. Ya, 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 ya. Cámara del absoluto. Y ahora no sé qué cojones hacemos aquí. Busco un corazón fuerte, digno de un Lucy. Convertirse en un Lucy o permanecer como humanos. ¿Qué pasa si permanecemos como humanos? Pero ser un Lucy es casi una condena. Pero ser como humanos en verdad a lo mejor puede traer el fin al mundo. ¿Vamos a convertirnos en un Lucy si así podemos salvar al resto del mundo? Esboza de sombras, el escenario del juicio final. ¿Por qué sale todo en rojo? ¿Era un final malo o algo? Ahora todos somos Lucy. Vale, los hemos salvado. Vale, así podemos pelear contra estos. Y salvar a todos, sacrificándonos nosotros, ¿verdad? Eso parece. Creo que, creo que he llegado a sacar. ¿Qué cojones? ¿Es en serio? Pues nada, pelear, ¿no? Vale, me he quitado un cacho. Espera, esto acaba. ¿Vale? ¿Hasta cuándo tenemos que pelear con esta gente? Dios, esto no acaba. Pero me gusta el símbolo del Lucy que tienen en la muñeca. Me gusta. Eh, bobo, bobo. Lo que pasa es que esto no acaba. Vámonos de aquí. Esto no acaba y demasiado hace, ¿eh? Vámonos. Escalinata. ¡Hola! Esto no es para el dolor de la muerte. ¡Esto! ¿No es como que yo soy la hostia de repente? Espera, no. Que aún hay más. ¡Esto! ¿Por qué voy solo contra ahí? No habrán matado al resto, ¿no? ¡No! ¡Hostia! Todos con los ojos rojos. ¡Oh, oh, oh! Ah, pues no hacen nada. Esto ya está. Es pelear aquí todo el tiempo. ¿Y qué hago con todo lo que estoy consiguiendo? Si el juego se va a acabar ya. Con una mano me cargo esta gente ahora mismo. ¿Ves? Van como subiendo de nivel poco a poco. Vale, ya han llegado al nivel 36. ¿Van a seguir subiendo mucho más? Es que no me haría gracia que poco a poco subiesen al 99 o algo así. Mira, ya van por el 41. ¿Algo más? ¿O más del 41? No creo que vayan a llegar a más del 41, ¿verdad? Sí, al 26. Qué bien. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a esto, verdad? Pero el diseño de los personajes estos, de los paladines estos, me gusta un montón. Está súper chulo. Me recuerda un poco el rollo Dark Souls, ¿sabes? Vale, ya van por el 46. Ya está, ¿no? Por favor. ¿Qué va? 51. Vamos, de 6 a 1. ¡Dios! ¿Habéis visto la cantidad de daño que me ha hecho? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, madre! ¿Qué más? ¿Qué más queda? ¿A qué nivel pretendes que lleguemos con esto? Vamos por el 61. Por favor, que este no se convierta en esas cosas. ¡Ay, Dios, Dios! Ya hacen daño, ¿eh? Ya hacen daño. Joder, esto ya se está empezando a complicar demasiado. Ya no me gusta esto, ¿eh? No parece tan fácil. ¡Ay! Venga, ahora te caes al suelo y te recojo los neumas. ¡Hala! Todos míos. ¡Toma ahí! Y ahora, recoge los neumas, por favor. ¡Sí! Dios, ya está, por favor, ¿no? ¡No! Oye, pues Quinn no recuerdo yo que hiciese tanto daño. ¿Qué le pasa de repente? ¡No! ¡No! ¡Me han matado todos! Dime, por favor, que no es un game over. ¿Sí? No sé, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? Tampoco esta vez. Tampoco esta vez lo habéis logrado Nos ha mandado muy atrás Eso no me ha hecho ni puta gracia Creo que vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el próximo capítulo Creo que haré algo un poco más útil No sé si esto era el final, no creo que sea el final No, es que me han matado y entonces ahora tengo que volver a repetirlo todo No lo sé, no sé por qué está pasando esto Así que esto sí es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo, adiós